Desde la Casa de la Juventud, les habla el Dr. Rubén Villarreal Mazán. Son los micrófonos de XNT que se encuentran presentes aquí, cuando nuestros reloj están marcando 5 minutos para las 7 de la tarde. Y claro que también con nosotros se encuentra nuestro compañero de labores, Vicente Elgadillo, quien está captando las escenas que usted va a ver hoy mismo en la noche a través de las pantallas de XNT. En este lugar se está llevando a cabo la clausura de cursos que el INJUVE llevó a cabo durante todo el año de 1976. Aparecen como invitados de honor en la invitación que el INJUVE estuvo repartiendo con toda anticipación el licenciado Ángel César Mendoza Arámburo, gobernador constitucional de Baja California Sur, licenciado Matías Amador Moirón, licenciado Antonio Álvarez Rico, el contador público Jorge Santana González, el profesor José Francisco Jerez Angulo, el arquitecto Tomás Valarés Ocota, el general de Estado Mayor Antonio Revielo Bazán, José Guardado Domínguez, el profesor Manuel Salgado Calderón, el ingeniero Rafael Castro Vásquez, el profesor Pino Vargo de Ita, licenciado Antonio Manriquez Guluarte, Isidro Jordán Carlón, Víctor Manuel Isiaga Ruibal, Enrique Nava Moreno, y César Piñera Chacón. Estas son las personas que han sido consideradas como invitadas de honor. El programa se acaba de iniciar y después de rendir honor a la bandera, en estos momentos se está presentando el ballet folclórico de La Paz, y el cual está haciendo actuaciones que son del agrado del público que se encuentra abarrotando la sala del Teatro Manuel Torre Iglesias. Enseguida de este número será entrega de constancias de estudios en los diferentes cursos que se llevan a cabo aquí. Nosotros hemos instalado nuestros micrófonos aquí, donde se encuentra instalada una exposición, en la cual vemos por diferentes lugares exposiciones que han llevado a cabo los cursos que aquí están trabajando. Está con nosotros nuestra compañera de labores, Mariano Gales, quien va a describir cómo es esta exposición. Realmente en la exposición podemos ver pelucas confeccionadas por las alumnas que estudian belleza en la Casa de la Juventud. También hay monitos de peluche, perritos, ositos, burritos, y toda clase de animales, todos ellos confeccionados por las alumnas. También hay naturaleza muerta, otros trabajos confeccionados con migajón, y el taller de corte y confección se encuentra en otra mesa, con la exposición de trajes regionales, trajes de noche, delantales, vestidos de niña, vestidos para todo tipo de mujer, faldas, en fin, la exposición es muy variada. También podemos ver la gran cantidad de trofeos que aquí se encuentran, en el pórtico de la Casa de la Juventud. Y naturalmente que se encuentra también la exposición de pinturas grabados y esculturas de todos los miembros que integran el Círculo de Pintores Sudcalifornianos, grupo que hace apenas unos meses se integró y sin embargo está obteniendo grandes éxitos y desarrollando grandes actividades cada uno de sus agremiados. Se encuentra también con nosotros y también presidiendo este importante acto, el profesor Jesús Francisco Jerez Angulo, Director de Educación. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señor Nogales. Usted como Director de Educación, ¿cuál es su opinión de la labor que desempeña la Casa de la Juventud, en beneficio precisamente de la juventud sudcaliforniana? Para mí, la labor que desarrolla la Casa de la Juventud, en beneficio de la juventud sudcaliforniana, es muy amplia en todos los sentidos. Estamos viendo que a cada rato se descubren nuevos valores artísticos. Pensamos que esto va transformando constantemente el sentido de nuestra Sudcalifornia. Así es, profesor. También aquí se desarrollan no solo actividades deportivas, porque incluso algunas personas han pensado que se desarrollan exclusivamente actividades deportivas, pero estamos viendo realmente todas las exposiciones y todas las actividades tan amplias y tan extensas que aquí se imparten, que aquí se desarrollan. ¿Qué opina usted de estas pelucas, de esta exposición, de estos monitos que está usted viendo aquí? Pues es maravilloso lo que la juventud sudcaliforniana plasma con sus manos y con su ingenio. Antes de iniciar esta clausura, observamos los trabajos, la exposición de pintura y quedamos maravillados con el ingenio y con la imaginación que tiene nuestra juventud. En verdad, vamos progresando mucho en todos los sentidos, en el sentido artístico, en el sentido cultural y en el sentido deportivo. Muchas gracias, profesor. Sí, efectivamente se encuentra con nosotros el profesor Rómulo Morales Avilés. Profesor, ¿quiere acercarse tantito, por favor? ¿Usted imparte clases aquí en la Casa de la Juventud? Sí, cómo no, soy instructor de básquetbol. ¿Y qué le parecen los chicos que aquí asisten a desarrollar actividades de diferente índole? ¿Cómo los ve usted? ¿Son difíciles de tratar estos chicos? Pues, pues en la rama que yo imparto, pues no, los encuentro muy fáciles de decir, hay que comprenderlos también. ¿Cuántos alumnos aproximadamente instruye usted aquí en este deporte? Pues fíjese que es variable porque imparto en categorías infantiles, tanto varonil como femenil, juveniles y femeniles. ¿Entre qué edades? Pues entre la edad de 10 a 16 a 18 años. ¿Qué otras actividades deportivas se imparten aquí en la Casa de la Juventud? Pues se imparte béisbol, fútbol, natación, atletismo, voleibol, ping-pong inclusive, además del básquetbol. ¿Cuál sería su mensaje para la juventud, para la juventud en general? Bueno, en la actualidad, como está la juventud, digamos que necesita practicar el deporte para no tener una ociosidad, ¿no? Y que esa ociosidad dé lugar a otra cosa. Indudablemente que el deporte es buen consejero, ¿verdad? Digamos que el deporte es una de las actividades que la juventud debe practicar. Correcto, profesor. Muchas gracias. Y son muy importantes las declaraciones que han hecho todos nuestros entrevistados. Es muy importante el programa que se está llevando a cabo ahorita aquí, en el Teatro Manuel Torre de Igrecia de la Casa de la Juventud, cuando son las 19 horas con 12 minutos. Ahorita están actuando los alumnos de música bajo la dirección del profesor Héctor Luna Puga. Inmediatamente después se hará una entrega de trofeos y diplomas a los equipos triunfadores en la semana deportiva. Y posteriormente, todos los asistentes aquí, al Teatro Manuel Torre de Igrecia de la Casa de la Juventud, escucharán las palabras que dirá el profesor José Gajón de la Toba, delegado estatal del INJUVE en todo el Estado. Y nosotros, después de haber informado a usted a través de las dos voces de María Nogales y de Rubén Villarreal, enviamos nuestros micrófonos hasta nuestra cabina de locutores. Muchas gracias, muy buenas tardes, y que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego.